Bueno, pues así inicia el segundo tiempo de partido, tocando el cuadro de espirante. Bueno, ahí teníamos este jugador del equipo, el espirante, pues perdiéndose este gol, jugando, pues estaba el solo, casi bajo la meta, pues, de modo, se lo pierde. Segundo tiempo de partido y esto está uno a uno. San Juan de Merino versus aspirante y el marcador está uno a cero, uno a uno, aspirante uno, San Juan de Merino uno, esto está empate. No, hombre, dale, 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 con el teléfono. Sí, hombre, allí va, mejor es, lo único que... No hay nada, hombre, así con el cuerpo, va. No, profe, barracadón. Lo que pasa es que este cabrido no tuvo mucha leche. Sí, hombre, dale, dale, top, ah. Sí, en la sanchita, sí, yo me voy a hacer la llamada y voy rápido, muy rapidito. Rapidito me voy a ir porque quiero ir al último también, a Bachelillo. Ah, ahora es el último. Sí, sí, el tono. Ah, me habló cuando estaba aquí, que había olvidado el gol. Después trajo a Cruz y me voy, eh. Es como que vaya a trabajar el equipo, ¿verdad? Bueno, ahí cobra aspirante y manda ese balón hacia adelante. Dale, con el teléfono. Ajá, ahí justo con el, justo con el son, con el son, para que no, este... Porque al darle todo el teléfono, siempre se vea algo. Ajá, vaya, dale, mecha. Ajá, vaya, dale, mecha. Ajá, vaya, dale, mecha. Ajá, vaya, dale, mecha. Vamos, vamos, hey, Rojo. Ajá, vamos, hey Rojo. Si, esta usted. Si, esta usted. Si, vamos, es. Por, pues le vamos a esconder. Ahí a donde si llevamos nosotros. Ajá, vamos. Bueno, pues, estamos segundo tiempo de partido, jugando el marcador está uno a uno, aspirante uno, San Juan de Merino uno, y así están las cosas. la recupera nuevamente aspirante, manda ese pase hacia delante, vamos a ver este colocho juega con este jugador, jugalo, vamos hombre, hey, hey, vamos, como están dando los errores, vamos, hey, hombre, despierten, rojo, bueno, pues ahí le tiene este jugador de San Juan de Merino, vamos, ahí está la tarjeta, profe, ahí tenemos falta que le cometen a este jugador del equipo de San Juan de Merino, aquí lo tenemos pues, en el suelo tenemos a Edgardo Valencia, a quien le cometen pues esa falta, también está que lo conmigo, un lago que vamos a ver ahí, Ahí tenemos el gol. Ahí tenemos este jugador marcando lo que es el segundo gol. A favor de San Juan de Merino Aquí tenemos el jugador marcando lo que es el segundo gol. Ahí tenemos el segundo gol. Se acabó de ruido. No, pero... Viene el gol de aspirante, viene el gol de aspirante. No, tiene lo que incluye. ¿Refuerzo? Tiene nuevamente aspirante y manda el balón hacia adelante y vamos a ver si se anima, vamos. Vamos compa, vamos. Tenemos posición adelantada que es el jugador del equipo, el aspirante, y pues... Dejete reclamar, yo me cuento. Vamos a ver tarjeta. Vamos tarjeta amarilla que le imponen a este jugador del equipo. ¡Ey, Derek! ¡No seas tonto, me de puta! ¡Ey, Derek! 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 saliendo viene vamos que sale, topelo topelo bueno pues si lo vamos a ir saque que se le favorece al equipo estirante cobrando este número 26 mandando ese balón hacia delante rechazo de este jugador del equipo de San Juan vamos pues vamos pues esa mano y le juega rápidamente vamos a ver si la tiene la tiene y buena pues ahí tenemos este jugador pues poniendo el empate 2 a 2 este colochín que acaba de poner el empate vamos rojo vamos rojo vamos rojo vamos pues rojo vamos rojo Jueguen, no se metan con la afición, jueguen ustedes, jueguen ustedes, no pierdan la cabeza, jueguen. Segundo tiempo de partido, y pues esto está 2 a 2, aspirante 2, San Juan de Merino 2, y así están las cosas hasta el momento. Segundo tiempo de partido, que se juega, este bonito encuentro, San Juan de Merino versus aspirante. ¡Arriba, doga! ¡Arriba! ¡Huy, Chocola! No. Vamos a ver si se anima. Y balonazo, arriba de la meta, que se va. ¡Chagua, grítenle, Chagua! ¡Dómenle un cartel! ¡Buenos caravana! ¡Buenos caravana! ¡Buenos caravana! ¡сяgar! ¡Bueno! ¡Buenos caravana! Gracias. Ahí la recupera nuevamente el cuadro de San Juan de Merino. Juega con este número 23, manda ese balón hacia adelante, vamos a ver si él aprovecha. No, 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 no. Bueno, pues él tiene este número 9, vamos a ver si él aprovecha y sigue con el balón. Vamos, pues, falta pues que va a cobrar este jugador del cuadro de San Juan de Merino, número 10. Vamos, Wicho, vamos. Fácilmente se queda con ese balón, un guardameta del cuadro aspirante. Quítate que hace el guardameta del equipo, San Juan de Merino, se luce quitando pues... Ese tiro que iba adentro de la red battle. Logra quitar ese balonazo, el guardameta del equipo de San Juan de Merino, pues y esto sigue 2 a 2. San Juan de Merino 2, aspirante 2. Y así están las cosas hasta el momento. Cuando estamos en el segundo tiempo de partido. Gracias. A ver. A ver. A ver. ¡Vamos, Wicho! ¡A marcar, pues! ¡Mirave! ¡Para la Picholo! Juega rápidamente, tocando con el número 23, luego con el número 10 y manda a Isar el guardameta. Ahí la tiene el número 20, juega con el 23. ¡Vamos, Wicho! ¡Vamos, Wicho! ¡Tanto error! ¡Ay, pues! ¡Vamos, Wicho! ¡Vamos, Wicho! ¡Ahí tenemos este cambio que ya va para adentro, pues! ¡Geraldo! ¡Direct! ¡Profe! ¡Direct! Cambio Sí, el gafete Déjalo a alguien Vamos, hombre Despertemos, pues, hombre Bueno, pues, si está llegando Tenemos llegando al cuadro Vamos, Wicho, marquemos, hombre A pasear, han entrado, pues Marquemos, vamos ¡Vamos, chulo! Aquí tenemos cambios que vienen para afuera Jugador del equipo de San Juan de Merino Peca Doctor, doctor, vaya a aquella banda y mande a Peca para acá Allá, el 21, usted, y mande a Peca para acá Vamos, Mory, con todo Bueno, y al fondo tenemos este jugador número… Este número 26 pues tirado en el suelo al parecer pues, pero ya está de pie nuevamente. Gracias por ver el video. Aquí tenemos este jugador del equipo de aspirantes, al parecer un golpe que se llevó en el costado de la frente. Gracias. ¡Ándale adelante Choco! ¡Ándale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pap sure! ¡Aquí va a dedicarse por los pimones! ¡Aquí va a dedicarme! ¡Una! ¡Sú en piña me dices poma! ¡Suéstate más en medio! ¡Suélo! Segundo tiempo que se juega acá en San Juan de Merino Tenemos equipo visitante, aspirante San Juan de Merino versus aspirante Cuando el marcador está 2 a 2 Hasta el momento ya en el segundo tiempo de partido Ya tenemos de pie nuevamente a este jugador del equipo aspirante Y lo vamos a hacer que se le favorece al equipo visitante Vamos a ver la tiene este jugador del equipo de San Juan de Merino Pues si a tiempo que le llega este jugador del equipo de aspirante Quien la manda lo que es tiro de esquina Vámonos a ese tiro de esquina que se le va a favorecer al equipo local Número que anda Chilpepe Ahí tenemos este jugador cobrando pues saque que se le favorece al equipo de San Juan de Merino Cobra rápidamente este número 2 Así es que tienen que buscar a Luisito Y a Luis solo por arriba no le va a llegar balón Y la tiene nuevamente Y la tiene nuevamente Bueno pues un gran faltón que le cometen a este jugador Del equipo de San Juan de Merino pues Y le ponen esa tarjeta amarilla a este jugador Del equipo aspirante Ya tenemos número 21 y ya tenemos número 9 Vamos a ver quien se va a animar Al parecer va a ser número 21 que se va a animar a cobrar este tiro Cerca, cerca Vamos a presionarla Puta lencha 10-20 plus Venga, venga, peca, venga, arriba Mori, 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 así lo vas a tener y que sobre él ve Bueno pues aquí tenemos este jugador número 17 Este cambio que va para adentro Jugador del equipo de San Juan de Merino Lo tenemos ya enfrente, ya listo Para pues lo que es debutar adentro del terreno de fuego Cuando estamos pues en el segundo tiempo de partido Es lo mismo, a la misma palma, casi te va Bueno pues aquí viene este jugador del equipo de San Juan de Merino Oye Picholo, cómo te está gritando, jugando allá No me cago en Picholo Dale, no le hagas caso a esa gente, vamos a jugar Entrando número 17, jugador de San Juan de Merino Pero es caprichoso no hayas pedido cambios Muchos caballeros Te quiero con todo hijo vamos Abrí pues Chipie, abrita la banda Abierto aquí despegado a la línea Mirá, no, no vayas, vení aquí Tenemos un rechazo de parte Aspirante, la recupera nuevamente, San Juan de Merino, y recupera ahora. No le agarres paja, hijo, vos cuida tu marca. Aspirante, toca nuevamente, la sigue teniendo Aspirante. Vamos, vamos, pues, volante, Wicho, vamos. Vamos, profe. Bueno, pues, vamos, falta que le cometen a este jugador número 21, jugador del equipo de San Juan de Merino. Ya lo tenemos de pie nuevamente, y lo vamos a ir a asfalto. Que va a cobrar este jugador número 10. 27. Cuando estamos en el segundo tiempo de partido. 27 minutos. Van de partido hasta el momento en el segundo tiempo. Así están las cosas. Aquí tenemos el saque de parte del equipo de San Juan de Merino, y manda ese balón hacia adelante, y fácilmente la recupera el guarda. Meta del equipo de San Juan de Merino. Y el guardameta del equipo de San Juan de Merino. Espirante, mandando ese balón hacia adelante, mandando el despeje hacia adelante, y la tienen nuevamente. 28 minutos, van ahorita de tiempo. Y se lo pierde este jugador del equipo de San Juan de Merino. Y se lo pierde este jugador del equipo de San Juan de Merino, mandando ese balón arriba a la meta. Pues logrando lo que es, tiro de esquina. Nadie, nadie va a buscar esos balones rojos, vamos. Un saludo. Ay, viejito, ¿cuánto tiempo va? 30. 30. Hay tiempo todavía. Agüicho, agüicho, rato. Andá Chilpepe, tenés tiempo para ir ahí. Mira, seguridad de ese portero. Ahí la tiene nuevamente San Juan de Merino, nuevamente juega y la recupera Aspirante. Ahí está la amarillita, ve. Ahí está amarilla para este número 21, el valor del equipo Aspirante. Falta que le cometen al jugador del equipo de San Juan de Merino. Segundo tiempo del partido, se juega hasta el momento. Y esto está, el marcador está 2 a 2, empate, un empate. Y esto, le quedan los tacos de bere. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ponguelo, pues? ¿Ponguelo en la media? ¿Ponguelo en la media? ¿Ponguelo en la media? ¿Ese es el cambio? ¿Ese es el cambio? ¿En cuánto cambio hemos hecho? 4, va. Ahí tenemos ya el equipo de Aspirante, pues, ya haciendo cambio. Y que vamos a sacar a Gisep de nuevo. No, 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 no. Ellos sí me lo hicieron una vez cuando entré en el torneo, nadie dañé yo el primero, man. Me meten de cambio y me vuelven a sacar. Tenemos este jugador entrando, me quieren sacar a la juguera y saliendo. Este número 17, jugador del equipo de Aspirantes. Este número 17, jugador del equipo de Aspirantes, jugador del equipo de Aspirantes. Este número 17, jugador del equipo de Aspirantes, jugador número 6, jugador del equipo de Aspirantes. Este número 17, jugador del equipo de Aspirantes, jugador del equipo de Aspirantes, jugador del equipo de Aspirantes. ¡Vamos! Aspirantes, mandando ese balón hacia adelante. ¡Sáquenla a la pera! ¡Sáquenla a la pera! ¡No se salió! ¡No se salió! ¡Ahí va a decir Pepe! ¡Ahí va a decir Pepe! ¡Lleva cola! ¡Lleva cola! ¡Vamos, profe! ¡Eso, arbitro! ¡Usted sí sabe! Bueno, pues vamos, falta que se le favorece al equipo San Juan de Merino. Tenemos número 10. ¿Quién va a cobrar, pues, esa falta? ¿Quién está mandando ese balón? 34 minutos. Van de juego. Segundo tiempo de partido. Estamos en el minuto 35 del segundo tiempo de partido. Pues cuando el marcador está 2 a 2. Aspirante 2. San Juan de Merino 2. Y así está la cosa. Manda, va para la banda. En este momento, 2 a 2, logrando lo que es un empate. ¡Ah! Al peor va a mandar en medio. ¡Guicho! Tenemos jugador, cambio. Este número 11 que va para adentro. Ahí lo tenemos. Vamos. Llevalo, Chilpepe. Mira a ver. Chilpepe. Lleva cola, lleva cola. Cola, cola. ¡Cambio, arbitro! ¡Cambio, arbitro! ¡Cambio, arbitro, cambio! Bueno, pues aquí viene el cambio para afuera. Jugador del equipo de San Juan de Merino. ¡En medio viene, Pio! Y entrando lo que es este jugador número 11. ¡Manda Chilpepe para allá y él queda aquí usted! Ahí le dijo, mira. San Juan Quiena. Está allá. Y hasta vos te arrimedo. Vaya, si se mete la pata, ve. Está lloviendo duro hoy. ¡Ah, no jodas! Yo ya, allá hasta San Martín de Llevo. ¿Toda la mañana yo vivo allá en Siba? Para mosake, que se le favorece a San Juan de Merino. Aquí son los maricones de ese pillo que hay, pero aún no llueven. Aquí, porque abajo llovió. ¡Ah! Allá donde están los más. No, me hace que en los potreros sí llovió. Un poquito más fiores. Entonces allá no hay. No hay gente acá allá. Ahí tenemos el rechazo de este jugador número 21. Yo he visto uno por allá, que está allá por los potreros, que está allá también. ¡Ah! ¡Aaaah! ¡Jajajaja! ¡Ja!, ¡Ja! ¡Ja!, ¡Ja! Miren el culo, Lesslie! ¡Ey! ¡Que apagó! ¿No me han hablado. ¡Hm? ¡37 minutos! ¡A Hé! ¡A Hé! ¡A Hé! ¡A Hé! ¡Sí! La huella. ¡A Hé! Que arregla. Ve. ¡No, no se complica. Qué huella. Bueno pues ya es poco lo que le viene quedando ya pues a este segundo tiempo Cuando esto está 2 a 2, aspirante 2, San Juan de Merino 2 Bueno pues ahí teníamos pues saliendo el guardametas El equipo de San Juan de Merino pues mandándola lo que es tiro de esquina Atrás lo llevo Llévela hipo, llévela, llévela 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 里 Llévela bueno pues se viene la contra vamos tiro de esquina que se le favorece al equipo de aspirantes tenemos cobrando rápidamente ese cobro y el guardameta que sale que quita y cerca en el travesaño se acaba de salvar el equipo de San Juan de Merino en el travesaño pues que se estrella ese balonazo pues ya andaba cayendo lo que es el tercer pero lastimosamente se va afuera de la meta y en fin pues esto esta 2 a 2 aspirante 2 San Juan de Merino 2 ya se estan las cosas vamos a estar tranquilos y todos los poquitos va lloviendo a poquitos a ver ahí esta el pelo vengan a recibir todo okey hey espera y vamos a subir los pelo con cadito no te ha dado cuenta no para jalepeo con cadito de los Ashley ah como se llama como le dice usted camaringa mamaringa 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 para el banco falta que se le favorece el equipo de aspirantes ahí tenemos este jugador aquí tenemos el cobro de este jugador del equipo de aspirantes mandando ese balón hacia adelante ahora ahora cuanto tiempo falta señor cuarenta y dos tres ya casi por finalizar lo que es el segundo tiempo de partido cuando faltan nomas tres minutos vienen quedando del segundo tiempo ya para lo que es finalizar el segundo tiempo el fruto va arriba hipo corrale hipo va a caer el culo en twitter si Está llegando, tenemos llegando al equipo de aspirante y está atacando con todo, pues ya cuando ya está casi por finalizar lo que es el segundo tiempo de partido, pues nos vamos al tiro de esquina que se le favorece al equipo visitante. Vamos nuevamente, tiro de esquina. No, 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 no. Sáquenlo, hipo, sáquenlo. ¡Cola! Ahí la recupera San Juan de Benigno mandándose el balón hacia adelante. Bueno, pues ya se finaliza lo que es el segundo tiempo de partido. Pues Juan 2, San Juan de Benigno 2, aspirante 2, un empate. Por eso damos un primer lugar, azulana el tortugero. Ya no jugó. Gracias. 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 Gracias.